Desde que se convirtió en padre de Mirko, Marley disfruta de su pequeño, y comparte cada instante en las redes sociales. Es más, el niño tiene su propia cuenta de Instagram, y viaje junto a su padre para los especiales de Por el Mundo, el ciclo que regresó a la pantalla de Telefe. Jorge Lanata, que cuando regrese a la TV con PPT competirá con el ciclo de viajes, tomó nota de todo esto, y le dedicó a Marley la columna de opinión que escribe en el diario Clarín. En ese sentido, y bajo el título Cuando se pierde la infancia, el periodista fue muy duro con el conductor por exponer a su bebé. Mirko es divino, podría ganar el premio al bebé perfecto. Vi un par de veces a Marley y me cae bien, me parece buen tipo. Alguien que se presenta torpe y atolondrado al aire no puede ser mala persona, dice el editorial. Marley tiene 2.800.000 seguidores en Instagram. Mirko 762.000. Son lindos, populares y felices. ¿Cuál sería entonces el problema? El problema es que mientras caminan por una ruta de algodones y caramelos, a Mirko le están quitando la infancia. Y una infancia se los digo yo, que por distintos motivos no la tuve es algo que toda persona merece tener. Para que todo sea civilizado, se la quitan pero le pagan por ello, expresó la nata. Mirko debe ser hoy el bebé más rico de la Argentina. Pero hay un problema, no eligió estar ahí, agregó Jorge. ¿Será esto un anticipo de la batalla por el Ratingen a qué deberán enfrentarse?